El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres, cuya incidencia está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, situación que ha llevado a reforzar acciones de detección oportuna por parte de los servicios de salud. Es de lo que platicamos con nuestra invitada en Voz es jueves 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.